Mi amigo y hermano de lucha, compañero Antonio Ledesma por acompañarnos aquí en este evento a todos los candidatos y candidatas en las distintas circuncriciones y los candidatos de la lista y candidatas a los dirigentes que nos han acompañado y miles que nos acompañan en los sectores populares a ustedes, amigos de los medios de comunicación. Nosotros efectivamente creemos que los sueños que los venezolanos hemos venido construyendo desde hace mucho tiempo que yo diría con mucha responsabilidad que en el año 89 cuando se eligió por primera vez creo que fue una propuesta construida por el doctor Eduardo Fernández el tema de la elección de gobernadores ejecutada por el presidente Carlos Ander Pérez y eso es un proceso de transformación profunda que se inició en Venezuela que tiene que ser reconocida por la historia, más allá de cualquier tipo de miseria humana que pueda existir. Al elegir los gobernadores y alcaldes en Venezuela se empezó con un proceso de descentralización en materia de salud, de educación y luego eso dio pie o fue base fundamental en el debate constitucional como es el tema de la descentralización. Por eso Venezuela se define como un Estado federal descentralizado de derecho, de justicia, plural, incluyente y protagónico. Esa constitución la apoyamos millones de venezolanos y en el año 2007 también millones de venezolanos que no entendieron lo que estaba ocurriendo bueno decidimos entonces encontrarnos en las calles de este país cuando nos propusieron eliminar la descentralización porque a la asamblea llegó una propuesta en la cual el presidente de la república elegía al alcalde de Caracas y proponía los referendums cambiaba la geometría del poder nombraba nuevos vicepresidentes cambiaba el artículo 115 de la constitución que habla de la propiedad privada como un derecho al goce, disfrute y disposición y planteaba prácticamente un modelo de Estado absolutamente hegemónico y autoritario que es lo que hoy tratan de construir cuando se propone la eliminación de las alcaldías por la vía de consejos comunales como ya fueron sustituidas como fue expropiado Antonio de sus competencias que es parte de nuestra lucha que tenemos que dar a partir del 8 de diciembre para devolvérsela no a él sino para devolvérsela para que él las administre y vaya a las comunidades y por supuesto también esa lucha que tenemos que dar para que el país que ha ido recentralizando vuelva a estar en manos de los ciudadanos más cerca de los ciudadanos cuando nosotros hablamos de la autonomía de municipios en Caracas de planes que se han adelantado en la parroquia Sucre pero que hay que abrir un camino que nos permita revisar un nuevo ordenamiento territorial de Caracas apoyado por el plan 2020 que ha aprobado la alcaldía metropolitana como estrategia y eje fundamental político, económico organizativo de Caracas Libertador nosotros entonces no podemos presentarnos en una campaña electoral si creemos de verdad si hoy estamos juntos porque creemos en el modelo de país y el modelo de país no es ni el gobierno ni la oposición el modelo y el proyecto de país está definido en la constitución por eso cuando hablan quienes pretenden decir que bueno que es que aquí nunca ha habido un proyecto el proyecto nos pertenece a todos como nos pertenece a todos Simón Bolívar no le pertenece a un grupo de la sociedad como nos pertenece el tricolor a todos los venezolanos y nosotros que creemos profundamente en ese modelo de descentralización hemos decidido entonces ir a consultarle en primer lugar a escuchar a los caraqueños de Libertador para preguntarle qué es lo que ellos piensan sabemos que hay problemas graves en Caracas problemas que tienen que ser resueltos como el tema de la basura y hemos dicho que no pueden ser resueltos sólo con el concurso de la alcaldía de Libertador sino con una comunidad de esfuerzo coordinada de la alcaldía metropolitana e impulsada por los cinco municipios del área metropolitana para resolver la construcción de nuevas plantas de transferencia de crear muchas cooperativas empresas que suban al cerro arriba pero que tengan que sean empresas de propiedad privada no empresas de propiedad social que terminen siendo empresas del Estado para que unos cuantos vivos que hablan de la felicidad del pueblo sean los que se beneficien nosotros sabemos que hay que hacer un plan profundo allí que pasa por planes educativos organizativos y en ese sentido lo tenemos claro sabemos que el tema de la salud primaria es un problema que tenemos que recuperarlo sin traer médicos desde fuera y la gente nos lo ha dicho en las comunidades porque aquí hay una universidad que forma profesionales dignos un muchacho de quinto o sexto año de medicina está absolutamente formado preparado ya como un médico para atender el problema de salud primaria y el problema de orientación y prevención de enfermedades en todas y cada una de las comunidades nosotros sabemos que el problema de la movilidad y el transporte es un asunto que tenemos que resolverlo con políticas macros donde las comunidades también van a participar con sus enseñanzas y además nos lo han dicho y también sabemos que los planes de emprendimiento social tenemos que hacer un esfuerzo compartido grande entre los municipios y que vamos a generar una conducta y un comportamiento de solidaridad no solamente entre nuestras comunidades y entre nuestras parroquias sino entre toda Caracas y entre la Gran Caracas por eso cuando salimos a hacer estas ya más de 500 asambleas en esta etapa de la campaña a nosotros no nos monitorea el gobierno nosotros no somos candidatos que estamos disfrazados por nadie yo estoy aquí compañero no por un problema de vanidad personal porque quiero porque se me metió en la cabeza y un día soñé que iba a tener una carrera política para ser alcalde estoy aquí porque la gente de Caracas en unas elecciones primarias un 12 de febrero votó por Enrique votó por todos nosotros y me hizo su candidato alcalde y no puedo traicionarlo ni tener debilidades en el camino por eso nosotros no nos confundimos a salir a hacer campaña sino a construir la propuesta con la gente a eso se debe nuestro crecimiento a eso se debe la consolidación de esta propuesta y que hoy ellos saben como sabemos nosotros que hoy en este momento si las elecciones fueran en esta mañana nosotros hoy le estaríamos le estaríamos ganando las elecciones al señor que les gobierna a Caracas al candidato de Maduro al jefe de campaña de Maduro decidimos ir a las comodidades más de 500 asambleas 94.050 propuestas hechas en las parroquias en estos días una señora que pensé en las ajuntas que me estaba entregando un papel de eso que la gente realmente producto de la falta de solidaridad del gobierno a veces necesita hasta comprar un remedio o algo y cuando leía el papel le dije me puso su teléfono cuando venía leyendo el papel no me hablaba de nada de lo personal me hablaba de la impermeabilización de los bloques de la desmalización me dijeron que Antonio ya lo había hecho porque la alcaldía metropolitana ha estado haciendo eso entre otras cosas repartiendo tanques tenemos un transmetrópolis digo tenemos porque yo formo parte de esa gestión porque yo apoyo y apoyaré la gestión de este gobierno y bueno es entonces que hay un despertar de que la gente quiere que se le resuelvan sus problemas esenciales que terminan siendo problemas estructurales pero para nosotros son problemas que los podemos resolver nos llegó vía correo electrónico 12.665 propuestas nos llegó vía mensajes de texto 12.533 son 126.248 propuestas que han hecho aquí están desde el cuaderno número 1 hasta el cuaderno número 5 por aquí puedo abrir el libro una propuesta de Antima Germán Rodríguez Neira Sertandel seguridad nos hace un planteamiento sobre seguridad y nos dice aquí está el resumen de las personas a las que tenemos ahora que dirigirnos decirle que su propuesta ha sido tomada en cuenta pero podemos abrir cualquier otro de los libros son 5 libros son 5 tomos aquí está Lomas de Paya zona 1 mejorar la viabilidad la economía y la inseguridad en casi todas las propuestas se repite el tema de la inseguridad el tema de la basura bueno y aquí tenemos los 5 tomos los 5 tomos este es el número 4 6 tomos el 4 este es vía mensajes de texto Yesenia Videl el servicio de agua casi todo esto son vía de texto vía de texto Rubén Mora cancha deportiva empleo seguridad 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 también la seguridad es uno de los que más es el alumbrado público cancha deportiva bueno y aquí está esto y que cuenten entonces los vecinos de Caracas con que este compromiso que estamos asumiendo no es un acto de campaña porque el presupuesto que nosotros vamos a hacer en Caracas es con la gente y el programa de gobierno es con la gente esos 300 de millones de bolillas de fuerte que producto de un modelo de recaudación que tienen montado en la alcaldía un señor amigo de Jorge Rodríguez coordinado con una empresa argentina que es la que recauda los impuestos en Caracas que les queda a ellos nada más y nada menos que la bicoca de 300 millones de bolillas de fuerte mensuales que le quedan después que hacen todo lo que hacen esos 300 millones de bolillas más el presupuesto fundamentalmente irá dirigido a atender los problemas sociales yo soy un luchador social más que un dirigente político yo me siento comprometido y los que estamos aquí con los problemas de la gente y con las luchas sociales de un pueblo que sigue esperando que se le resuelva sus problemas los problemas por los que luchamos toda una vida y los que hasta ahora no han tenido respuesta realmente seria oportuna de un gobierno que dice que quiere a los pobres pero que en Caracas es el sitio donde más muere gente somos la tercera ciudad más peligrosa del mundo somos la ciudad más peligrosa de Venezuela en Caracas aquí en lo que va de año han muerto más de 4.500 personas producto del crimen y la violencia de las cuales el 60% es del libertador de ese 60% el 80% son jóvenes entre 22 26 28 años y no hay respuesta a eso ayer en la morgue de Bellomonte amanecieron 39 cadáveres pero es el pan de cada día y no hay respuesta y no nos podemos acostumbrar como no se puede acostumbrar la gente que va a una bodega antímano como vimos en estos días en un acto en una asamblea que andábamos con Antonio peleando en una cola para ver como compraban un pote de leche no nos podemos acostumbrar a que tenemos que buscar una fórmula distinta para searnos porque no hay papel toalé no nos podemos acostumbrar porque este no es un país que salió del feudalismo para ocupar otro ismo en la vida Venezuela es un país de grandes valores de talante democrático y si la gran oportunidad que tenemos el 8 de diciembre no solamente es para que se produzcan cambios y tengamos gobiernos eficientes capaces gobiernos que realmente estén comprometidos con la gente cosa que nosotros ofrecemos y la vamos a cumplir sino que el 8 de diciembre le guste o no le guste al señor Maduro esté amenazando todos los días esté trancando los caminos como hacen cuando vienen los trabajadores como vinieron ayer los de Miranda al alcalde Jorge Rodríguez le acaban de aprobar 470 millones de Bolívar es fuerte para que pague a Guinaldo y él ha ofrecido aumentar el sueldo a los trabajadores de la alcaldía de Caracas regalarles bonos yo me reuní con ellos en estos días y les dije agarra todo lo que le den pero eso es pan para hoy hambre para mañana hay que votar por un cambio pero ustedes saben que Antonio Lederman no le transfiere ni un Bolívar y la mayoría incluso de los gobernadores que son militantes de su partido tampoco lo hacen porque ellos saben lo están haciendo con Jorge porque saben que están perdidos pero además porque saben que la noche del 8 de diciembre cuando la señora Ativizay Lucena salga con un papelito como la vemos debajo del brazo en un cordón de guatias nacionales para decirle a Venezuela aunque tenga que decirle con voz temblorosa señores el alcalde de Caracas Libertador es Ismael García en ese momento en ese momento en ese momento el compañero Antonio Lederman quien también va a ser anunciado como alcalde metropolitano y por supuesto desde algún sitio de Caracas estaremos juntos al resto de los alcaldes del área metropolitana y junto a Enrique Capriles Radofsky para decirle señor Maduro usted tiene dos caminos o corre o se encajama ya déjele hablar pistoladas ya déjele insultar a la gente póngase a trabajar por el país porque nosotros no solamente vamos a trabajar por el cambio de nuestras ciudades sino que nuestra lucha será persistente a diaria todos los días que con nuestro esfuerzo nuestro trabajo nuestra capacidad nuestra honradez nuestra sensibilidad para andar del lado de los pobres del lado de la gente del lado del pueblo es para decirle que el cambio grande que es el cambio que todos los venezolanos queremos que es que eso que trataron de evitar el 14 de abril ponerle las franjas a Tricobar en el pecho a Enrique Capriles Radofsky así haga lo que haga Nicolás eso va a ocurrir en este país mucho más temprano que tarde y será por la vía democrática por la vía del uso de las instituciones así que agradezco mucho la atención el acompañamiento que nos han dado y ratifico desde aquí nuestro esfuerzo nuestro compromiso quiero además decir que por muchas campañas sucias que el gobierno puede inventar en las próximas horas que por mucho dinero que tenga a dos botones dinero de la corrupción por muchos que aparezcan por allí haciendo lo que hagan cuando los pueblos se deciden a cambiar cuando los pueblos toman un camino no hay nadie que lo detenga que se acuerden desde el año 98 que cambiaron fechas que pusieron un solo candidato que inventaron todo y el país quería un cambio lamentablemente ese cambio se traicionó traicionaron al pueblo y por eso hoy estamos aquí nosotros porque seguimos del lado de la constitución del lado de la verdad del lado de las luchas y las aspiraciones que este pueblo tiene no me queda entonces sino decirles como dicen en el llano hay que apretar de eso sabe más Antonio que yo hay que apretar como aprieta el mecate el cabresto nuevo cuando le cae agua no hay que aflojar hay que seguir visitando a la gente vendrá en los próximos días la presentación de un programa de gobierno producto de esta consulta vendrán muchas asambleas vendrá un debate público que queremos hacer sobre los temas de Caracas como lo estamos haciendo pero lo que no puede haber entre nosotros es ni un milímetro para atrás ni para coger fuerza ni para coger impulso compañeros con nuestros candidatos aconsejales hombres y mujeres de Caracas y de la gran Caracas con este gran equipo de la unidad porque la unidad es lo más importante la unidad es el hecho que nos ha llevado hasta aquí la unidad nos tiene que llevar a las distintas victorias más allá de los triunfos electorales la unidad es un propósito grande la unidad es lo que nos hará grande y nos llevará al triunfo cualquier cosa como siempre dije dentro de la constitución todo y fuera de ella nada dentro de la unidad todo fuera de la unidad solo le cernimos al gobierno así es que mucha fuerza compañeros que vamos a ganar que no tengan la menor duda que no tengan el menor temor que no tengan el menor titubeo es lo que quise decir porque el cambio está en desarrollo y Caracas huele a cambio Caracas va a cambiar el 8 de diciembre juntos construiremos el cambio porque Caracas merece ser una ciudad más bonita mejor organizada que una ciudad de todos vamos a ganar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!